Nuevamente quiero rechazar tajantemente el burdo intento de algunos por establecer un paralelismo inexistente entre el escenario político del año 2000 y el de hoy. La sucesión constitucional que llevó a mi padre a la conducción del país, sin buscarlo y con el único propósito de servir al país, no resiste comparación alguna con este escenario infame marcado por el oportunismo, la mezquindad y las componentes. Es imposible comparar el escenario político del año 2000 y el de hoy, puesto que son diametralmente opuestos en su fondo y en su forma, pues mientras que la transición del año 2000 significó el fin de la crisis política, la recuperación de la democracia y la dignidad nacional en manos de un demócrata carta cabal, la toma del poder por parte del Congreso hoy significa el agravamiento de la crisis política institucional y de la incertidumbre de un país lastimado que aspira a encontrar el camino hacia su recuperación. Las razones que han orillado el señor Merino y a este Congreso la toma ilegítima del poder no responden a los intereses del pueblo, sino a los intereses particulares de un grupo oportunista y mezquino, que se ha valido de componentes para que con la fuerza de los votos de un Congreso que no representa a la ciudadanía se imponga un gobierno legítimo. Solo resta invocar a que no perdamos la fe ni la esperanza en lo que la historia nos reserva y en lo que sabremos conquistar juntos. Gracias.